Este artículo va dedicado para todos los perros Y también para todas las perras Porque ser perro no debe ser fácil Porque ser perra debe ser algo complicado Seguramente es algo difícil también No subestimen nunca a los perros ni a las perras Les pido por favor Porque ellos pueden en este momento estar escuchándolos Y pueden estar sabiendo Son los confidentes, son los que escuchan, son los que sienten Son los que están del otro lado Y nunca cuentan nada Realmente me pregunto ¿Es el mejor amigo y la mejor amiga? ¿Por qué suena tan mal cuando alguien dice Maldita mosca, no molesta Maldito zancudo, no molesta Pero dicen maldita perra Y suena como raro, ¿no? Suena a telenovela de TV Azteca o Televisa Molesta que te digan perro Porque realmente uno no sabe lo que se siente ser perro Entonces se cree que puede disminuir al animal Tratándolo de una manera inferior Como si fuera realmente un insulto su nombre ¿Cómo sentirán los perros si pudieran hablar? Capaz que en su lenguaje Están diciendo humanos, 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 humanas ¿Habrá diferencia entre un humano y una humana? Ellos dirán Maldita humana Será el equivalente decir humano, humana a decir perro Perra O sea, realmente ¿Cómo se siente un perro cuando están hablando de él? Lenguaje canino para decir te amo ¿Qué significa? Le estoy hablando en este momento a todos los perros Y a todas las perras que me escuchan ¿Qué significa? ¿Tendrán la necesidad de tener labios? ¿Sentirán la necesidad de dejar de lamer del plato Y empezar a tomar ¿Querrán decir algo? ¿O realmente escuchan tantas cosas de parte de los humanos Que sienten que todo lo que decimos son estupideces Y agradecen a Dios el hecho de no tener cuerdas vocales? Me pregunto en el día de hoy ¿Los perros y las perras cómo se sienten? ¿Se sienten frustrados por ser perros y perras? Hoy les voy a contar un artículo que dice lo siguiente ¿Cuántas palabras puede entender un perro? Investigadores en Estados Unidos han descubierto que la raza de perros El Border Collie o el Collie de la frontera Es capaz de comprender los nombres de más de mil objetos Atención con esto Más de mil objetos diferenciados dichos objetos en orden o desordenados O sea, el perro le puede decir Vaso y entiende Le pueden decir taza y entiende Al parecer Pueden ordenar objetos Y también dice que pueden agarrarlos de acuerdo al que le piden Este descubrimiento profundiza En los resultados de un estudio anterior realizado en Alemania En el que se constató que Un perro conoció los nombres de cientos de cosas De ambos estudios Se desprenden a sí mismo Dos interesantes cuestiones Una ¿Cuál puede ser la extensión del vocabulario de un perro? Si se entrena Y la segunda ¿Qué entienden realmente los perros Cuando usamos un lenguaje humano Para comunicarnos con ellos? ¿No le ha pasado que el perro le dice ¿Cómo vas a agarrar eso, tonto? El perro capaz que está escuchando Y debe estar diciendo ¡Qué paranoico hasta estos seres humanos! ¡Salte de aquí que no te puedo ni ver! ¡No ensucies ahí, no te orines! Y el perro escuchando adentro suyo Mientras que le dice a su amigo perro Lo cual significa No le entiendo Y el otro responde Como hace mi amigo el fox El estudio demuestra que los perros pueden desarrollar un vocabulario El perro El perro Utilizado por estos científicos para este experimento El cual Estudiaron al animal canino Aprendió los nombres de un total de 1022 objetos durante 3 años de entrenamiento Y podría haber aprendido más aún si se hubiera seguido con dicho entrenamiento Pero este se suspendió Porque se dijo que el perro se estaba comenzando a estresar Curiosamente Las pruebas realizadas con el perro demostraron a sí mismo Que este era capaz de distinguir entre la mera pronunciación De los nombres Así como el orden referido a los objetos Así como entender ciertas categorías semáticas como juguete Comprendida que esa palabra se refería a cosas con las cuales el animal podía jugar Qué lindo, ¿no? Cuando un perro aprende a jugar Qué lindo cuando una perra aprende a jugar El sexto mandamiento Según los investigadores Esta investigación es importante porque demuestra que los perros Así como los niños Pueden desarrollar un vocabulario ¿Qué edad? Solo determinar si esta capacidad es compartida por otras razas Aparte de esta que les mencioné al inicio También se está estudiando otro tipo de animal El simio El cual se cree que tiene determinadas características humanas Perros Perras Pati Quiero hacerle una pregunta Dime Este ¿Por qué será que cuando escuchamos la palabra perro Suena menos agresivo que perra? Yo creo que la sociedad lo Lo Relaciona con una palabra fuerte o despectiva, ¿no? ¿A la perra? Ajá Bitch Es el sexto mandamiento que suena en este momento Puede escuchar la radio, nos dedicamos contentos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sexto mandamiento